Hace un tiempo se corre un rumor en la comunidad por temas de leaks y también expectativas de unos posibles remakes de Pokémon blanco y negro. Algo que en verdad me preocupa y me lleva a plantearme las siguientes preguntas. ¿Son necesarios remakes de estos juegos? ¿Estarán a la altura de nuestras expectativas? Y finalmente, ¿por qué mejor no buscamos otras opciones? ¡Saludos Pokécompañeros! Soy Saga Pokémanético. En otro video de opiniones sobre la saga de Pokémon. Espero disfruten este video y también puedan compartir sus opiniones en la caja de comentarios. Así como suscribirse y dar un like para apoyar mi canal. Ahora sí, comenzamos. Con respecto a la primera pregunta, ¿son necesarios remakes de Pokémon blanco y negro? En mi opinión, creo que no es tan necesario hacer remakes de estos juegos. No quiero que malentiendan este pensamiento, pero siendo honesto, yo he probado hace poco los juegos de quinta generación y es una experiencia que me sigue pareciendo disfrutable. Ya que son títulos que han envejecido de forma favorable con el paso del tiempo, con mucho contenido y un trabajo bastante agradable. Lo que hace que sean los favoritos de muchos a pesar de las controversias y el hate que tenían en su momento de lanzamiento. Además, la razón de hacer un remake es justamente porque el juego original ya no es disfrutable para el consumidor, como fue en los casos de la primera o segunda generación, que debían ser actualizadas, ya que sus mecánicas originales, sobre todo en rojo y azul, estaban muy desfasados. Y buscar adaptar estos a las más recientes, entregan unos títulos como Rojo Fuego y Verde Hoja, que no solo recrearon la historia de la primera generación, sino que también hicieron agregados en las mecánicas actuales, como las naturalezas y habilidades, y contenido adicional como las Islas Sete, brindando un buen remake. Igualmente para Hardgold y SoulSilver, que modificaron ciertos detalles en algunos personajes y los hicieron más interesantes en sus respectivas historias, así como incluir eventos que hacen a esta entrega posiblemente los mejores remakes hasta la fecha. Un caso un poco distinto a los remakes de tercera generación, que en realidad son juegos aún disfrutables, pero se hicieron para incluir la mecánica de la mega evolución, que era bastante llamativa en su momento, y en mi opinión, a pesar que recortaron el muy añorado Frente Batalla, Pokémon Omega Rubí y Alpha Zafiro resultaron unos remakes bastante agradables. Pero un caso muy aparte es el de Diamante Brillante y Perla Reluciente, donde muchos se hypearon con la idea de un remake de Sinnoh, una región bastante querida por el fandom, y tomando en cuenta los trabajos previos, hicieron que nos ilusionemos por tener estos remakes, que como ya sabemos, no resultaron demasiado agradables, ya que no cumplieron con los logros de sus predecesores. Primero, porque en realidad no era tan necesario un remake de cuarta generación, ya que aún es disfrutable. Y veo mucha gente que aún lo juega, incluso yo mismo, teniendo la posibilidad de jugar Diamante Brillante, prefiero jugar las versiones originales, sobre todo la versión definitiva de Pokémon Platino. Y acá vino otro gran problema, decidieron recrear Diamante y Perla, no Platino, que era la versión definitiva con mejoras. Y para poner la cereza en el pastel, en estos, entre comillas, llamados remakes, no se agregaron las nuevas mecánicas para mejorar el juego. Por ejemplo, no había Dynamax, o bueno, lo que también se pedía, era Mega Evoluciones. Por último, así tampoco se dieron opciones que venían desde la quinta generación, por ejemplo, las MT reutilizables. Simplemente, se agarró los juegos originales, y se pasó un estilo visual que tampoco resultó muy agradable. Más si tomamos en cuenta, que habían buenos precedentes como los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee, que ofrecen un trabajo visual muy bien logrado, y podría seguir enumerando errores o carencias, pero creo que somos conscientes de las faltas de estos remakes, que no llegaron a mejorar la experiencia de una región tan querida como Sino. Ahora la siguiente pregunta, ¿estarán a la altura nuestras expectativas? Si me baso en el último remake, y la forma como ha venido entregando Game Freak los últimos juegos de Pokémon, sin acabar, con errores, o trabajados de manera apresurada, me temo que no, y será un resultado deprimente para una marca como lo es Pokémon, que ya viene arrastrando una buena racha de juegos que no dejan contentos a sus fans, desde el año 2019, época en la que se lanzó la octava generación, sin los títulos de Pokémon Espada y Escudo, que son muy mal recordados por la mayoría. Ahora, si lo vemos desde un aspecto general, teniendo en cuenta todos los remakes realizados, y si esperamos el milagro que Game Freak no cometa errores como asignar a otras empresas la realización de títulos tan importantes como ocurrió con Ilka, y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, pues todavía queda algo de ilusión, de pensar que retomarán el buen camino, y decidirán darnos un producto hecho con cariño, y no solo con la intención de ganar dinero, a costa de las esperanzas de aquellos que aún quieren ver un juego bien realizado, y no en las pésimas condiciones que han venido trabajando. Finalmente, ¿por qué mejor no buscamos otras opciones? Creo que esta pregunta se puede malinterpretar, con esto no digo que busquemos otras franquicias para divertirnos, sino me refiero a que en lugar de hacer tan pronto un remake, que como mencioné antes, no es tan necesario, ¿por qué no trabajar con opciones interesantes que nos han presentado como el caso de Leyendas Arceus? No creo que alguien sea indiferente a un título de Leyendas Kyurem, por ejemplo, para traer un misterio que nos dejaron los juegos de quinta generación, y es el tema del dragón original. Esos sí tendrían que mejorar aspectos que flaqueaban en el juego de Leyendas Arceus, pero la idea está. Otra de las opciones que mucho estoy escuchando es un posible Leyenda Celebi, con lo que concuerdo. Yoto, en la serie de Leyendas, sería un título con mucho potencial, para ver eventos que son narrados en los juegos de segunda generación, como el incendio de la conocida Torre Quemada, y el nacimiento de las bestias legendarias. También escuché algo de un remake más de segunda generación, pero siendo honesto, no lo veo para nada necesario. Hard Gold y Soul Silver son muy disfrutables en la actualidad, por lo que considero mejor las opciones de Leyendas antes planteadas. Y ahora dime en los comentarios, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los remakes de quinta generación? ¿Crees que deberían ser lanzados? ¿Qué esperas de ellos? ¿O qué otro título te gustaría haber anunciado en el Pokémon Present de este año? Agradezco a todos por haber llegado a esta parte del video, y si lo hiciste recuerda que eres un crack. Y también no te olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido de mi canal. Ahora sí me despido, soy SagaPokemonético, y hasta la próxima. ¡Click! ¡Sim! ¡Vamos! ¡Vamos!